Damas y caballero, veo muchos bellos rostros sexy en esta noche, bienvenidos, bienvenidos a Oasis. El mejor lugar del círculo de la lujuria para cumplir sus más retorcidos deseos, si saben a qué me refiero ustedes dos, ¿no es así? Tendremos esta noche al mismísimo modeo, así que vamos, vamos, denle amor. Mi nombre es el auténtico Fizzaroli, tal vez muchos de ustedes me recuerden por este bello rostrosito de payaso que están distribuidos en mi juguete por todo el infierno. Sublimemente diseñado por el gran hombre en persona y también para vuestro deleite. Tendremos a varios invitados esta noche, como Veros y Kameidey, el señor húmedo y los Skinser, pero todos están ocupados. Así que yo los divertiré. ¿Quién de ustedes recuerda el incidente del parque de diversiones llamado Lululand? Sí, sí, wow, les voy a confesar algo. Me encantaría darle la mano a ese hijo de perra que decidió quemar ese vertedero de dinero para después darle una paliza porque solo lo estoy esperando a que parezca. Ese robot vio generaba más dinero divirtiendo a los niños que se los vendemos a ustedes para su entretenimiento, así saben a qué me refiero. Oh, ya sé a qué te refieres, tengo cuatro de esas. Ok, mantengan a ese loco alejado de mí. Así que sin más perder el tiempo, le presentamos el único show de apertura. Con nosotros tenemos a un diablillo del círculo de la ira. Recibamos a Mochi, que no tiene otro nombre más artístico, así que como sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!